Devuélveme mis peroles Tú te quedas con mis besos ¿Y con qué me quedo yo? Los discos de Julio Iglesias Y los de Willy Colón Con los de Lila Morillo Me los vuelve chicharrón Devuélveme mis peroles Devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto Donde salimos los dos No quiero tener tus besos No quiero tener tu amor Tampoco quiero el anillo Que por siempre nos unió Te llevas todos tus trajos La almohada y el edredón No quiero ver nada tuyo Aunque muera de dolor Y aquella vieja la cena Donde guardas el jamón Te la llevas con los platos La cocina y el pico Saca todos tus peroles Pero me dejas al ron Porque quiero celebrar Lo libre y feliz que estoy Devuélveme mis peroles Devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto Donde salimos los dos Devuélveme mis peroles Devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto Donde salimos los dos Y cuando vengas corriendo Para que te haga el amor Ni que llores Ni que sufras Ni que ruegues, por favor Devuélveme mis peroles Devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto Donde salimos los dos Devuélveme mis peroles Devuélveme mi reloj Devuélveme aquella foto Donde salimos los dos Maraqueros